No sabía No sabía de tristezas ni de lágrimas ni nada Que me hiciera llorar Yo sabía de cariño o de ternura Porque a mí desde pequeño Eso me enseñó mamá Eso me enseñó mamá Eso y muchas cosas Yo jamás sufrí Yo jamás lloré Yo era muy feliz He's here Yo vivía muy bien A ver si me acompañan a cantar, dice Yo vivía tan distinto Algo hermoso, algo divino Lleno de felicidad Yo sabía de alegrías La belleza y de la vida Pero no de soledad Pero no de soledad Pero no de soledad Pero no de soledad Eso y muchas cosas más Yo jamás sufrí Yo jamás lloré Yo jamás lloré Yo era muy feliz Yo vivía muy bien A ver si me acompañan, dice Hasta que te conocí Hasta que te conocí Vi la vida con dolor No te miento, fui feliz Aunque con muy poco amor Y muy tarde comprendí Y muy tarde comprendí Que no te debía amar Porque ahora pienso en ti Más que así Más que así Mucho más A ver si me acompañan Con las palmas ¡Hey! 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 ¡Que se oigan esas palmas Monumental así! ¡Hey! 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 Hasta que te conocí Vi la vida con dolor Yo, yo, no te miento Fui feliz Aunque con mucho y poco amor Y muy tarde comprendí Que no te pedía más Porque ahora pienso en ti Más que aquí, mucho más Y el grito de las mujeres solteras Eso es Voy a contarles una historia de esta mujer malvada Dice así, mira A ver si me acompañan a cantar el corinto que dice así, mira Es que tú fuiste muy mala Sí, muy mala conmigo Ay, por eso no te quiero No te quiero ver jamás Vete, vete, vete Eres una bandolera Voy a hacer yo lo que pueda Para no quererte más Muchísimas gracias